¡Suscríbete! 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 Muy bien, vamos a hacer nuestra posada Vamos a dar nuestro pecado ¿Ya vieron cómo viene? ¡Qué brillosa la Philly! Pero mire, tócame, y verdad que no traigo Wonderbra No, es así Tiene mucho como grasa Pues así es, grasa, pero a ver yo No, no más el problema Es la chicha, es la grasa No, pero mira, así, miren, así, así Si me pongo el Wonderbra, así de este tamaño Voy a quedar, pero bueno Te vas a sacar los ojos al que es tigre o gato Es un jaguar, un jaguar de brillitos Mira, me muevo y mira cómo se me brilla ¿Cómo se llama? A chiquitibú A la bimbomba Chiquitibú A la bimbomba A la bío, a la bajo ¿Cómo era su nombre tú? Mar Flores Mar Flores, fíjense, nada más Para todas las generaciones nuevas que no sepan quién fue esta chica Búsquenla ahí en el YouTube A la chica, este, que era cartablanca Anunciaban, ¿no, Alex? Sí Era la chica cartablanca No inventen Oiga Hoy en el Mundial 86 México No México No Vamos a ganar Claro que sí Era la de Este, espérate Espérate, ¿cómo era? Espérate Era la de El equipo tricolor Tiene mucho corazón Y en la cancha Y en la cancha Lo demostrará Ay, no es cierto, eso no era Eso era Lo que hizo, era México México Va A ver, vamos a ver quién Vamos a ganar No, no, no Este campeonato No, no Vamos a llevar Va Chiquitivos A la misma bomba Vaya, viste Ahí Ay, no No Lo que hizo Oye, no Yo me voy a quitar Escalores Sí Pero ya me voy a quitar Ay, no Póntelo Ay, no Qué seguridad Debería Debería Déjame alboroto mi cabellito Porque sí Dice Dice que se peinó bien Yo me peiné bien Mira, ya se me cayó Una carta de quién es tú Ay, mira esto De Rob Déjame leer A ver Rose y Alex Dice Ay, mira Te tengo una feliz navidad Y un maravilloso dos mil veintidós Con muchas bendiciones Cargada No creo que ¿Cómo? Cargada Cargada Ah, cargada Dice Cargada de salud Cargada 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 Productora De salud Amor y abundancia Con mucho cariño Nash Cisnero Diciembre del 2021 Ay, muchas gracias Por cierto, no vino Porque ya Ya están en el avión Trepada Estas horas Y tú y yo acá Son las costas En todos los canales Vamos a estar transmitiendo En todos En todos Vamos a seguir Trabajando Ahora sí grabado Y ahora no va a ser Roque Roque Ven Anda Ven Vámonos Vámonos a la calle Oigan Bueno Quiero empezar Este Dándonos regalos De No Te recibí este regalazo Miren Le voy a decir Y el día También empezando Ahí Ahí se ve ¿Verdad? Va a ser Ahí Ajá Dice aquí A ver Te quieres Santa Claus No sé qué sea A ver Tu peli No voy a decir Una bomba No, mi casa No voy a decir Altrac Es un bebé Es una muestra Es una mochila ¿La habló? Sí Yo ya vi Ya vi Ya vi Yo sé Espérate No sé quién la mando Ahorita vamos a ver Pero yo sé Que es algo Que tú deseabas Desde que eras Una chiquita Un hombre Esto Espérate Esto lo deseabas Con ansias Juguetito Por ahí va Por ahí va Pero lo deseabas Desde que eras Chiquilla Así con tus cinturitas Y avispa Y con tu carita Tierra Me insería No No, 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 no Ahí sí Frío, frío, frío Pero es algo Que mira Te lo pones Ahí Te lo pongo Juguete Sí Es juguete Sí, sí, es juguete ¿De qué tipo? Y con ese Mira Te puedes ir hasta las estrellas Ah Así ¿De qué tamaño? Muy, muy, muy Muy grande Muy grande Automático Y necesitas No Y necesitas aceitarlo Porque si no Puede rechinar A ver A ver A ver A ver A ver A ver Adivinen 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 ¿Qué puede ser? Ya les di muchas pistas A ver A ver ¿Qué dice la gente? Tú, Fili A ver Espérate Por aquí Espérate A ver Es un columbio Es un consolador Asiste siete Así hermanita Pero hay que ser varios No, 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 no Dice saludos desde el estado De México Fernan Dice ¿Dónde estás? Fernan Dice María García Un cuete en la cola Caliente, caliente, caliente No, ya te digo Ya Ya Acuérdense Acuérdense Cuando fue un ser intentado Que hicimos una transmisión Porque dijo Que le había pedido Algo A los Reyes Magos Pero mira Espérate Fili Dice Lola Marcas Unos patines Para que estrene Dentadura A Lola Marcas Le vamos a mandar Muchos besos Muchos, muchos besos Mira Órale Espérate Espérate Un patín Sí Órale Ay, capones Pero espérate Pero espérate Pero espérate Todavía no termina la sorpresa Miren ustedes ¡Hola! Ay, hermanitas Que lo tocó Realizando Mira Ahí están Es uno Pero aparte Las agujetas Están padrísimas Rosita Miren, hermanitas Ahí se ve bien Miren qué cosa más bonita Mis patines Que siempre quise Tú dices Y o no Era tu sueño Tener unos patines Sí Así de cuatro ruedas ¿Te acuerdas Cuando te regaló Este Te regalaron los Reyes Los de varilla De varilla De tres octavos De tres octavos Ahora te hace falta El cachetero George Alguien se conociera Lo compro De los patines Están Están bien padres Están Bonitos Bonitos Chulos de bonitos Oigan También También Bonitos Oigan George ¿Y si sabes patinar? Te vas de así con Ay, ¿cuánto vas a hacer? No, no, no Yo pregunto Yo pregunto Y hasta traen su freno delantero Y todo el rollo Oigan, hermanitas Pues resulta que este regador Eso que ni me lo esperaba Me lo hizo llenar el día de hoy Hace ratitito Nada más ni nada menos Que la que me anda queriendo ligar ¿Quién? ¿Qué? Yolanda Andrade ¡Bravo! 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 Tengo yo a decir algo Hermana traillera Te mando besitos Muchas gracias Está bien bonita Yolanda Mucho, mucho Muy bonita Se merece un cerveza refresco ¡Cermi! 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 ¡Ah! 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 Mira Yolanda Si la otra te hizo sufrir y batallar Aquí te vas a llevar Un estuche de monería Un premietote ¿Qué más tienes? Canta, baila Come tres veces al día La verdad es una mujer ¡Ah! 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 Cuando vea Cuando vea que se va El gato chico Ahí va ¡Ay sí! ¡Ah! Oiga Bueno Mientras ve enseñando Estos regalitos Que hay ahí en el pisota Todo eso lo mandó Nash ¡Ah! ¡Muchas gracias! Mira para todos ustedes Nash Sí Negros Mira ¡Ay! Esto quién sabe También es exceso de azúcar ¿Quién sabe qué se va? Tiene que llevar de que viene Económicamente ¡Ah! ¡No! Sí Sobre todo ¡Yes! Mira Estas yo las quiero Son unas palomitas de maíz De azúcar Y se me hace que Las ha de lechuella Son como caseritas Estas A ver Esto qué es ¡Ah! Estos son bien ricos Sí son chocolatitos De Bombones Bombones Con chocolate Esa Son muy buenos Esto de aquí Los preces ¿Cómo se llama? Preces Ajá Mira Sí se ven Bien ricos también Estos de Tía Marcho Sí Los de Tía Marcho Y Tiene también este Ese es el que me mandó a mí ¡Ay! Que no está claro Para que no se sienta No 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 Ahí me hizo Para que guste Un espectáculo No 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 Te tendrás que poner la Esa taza en la nariz La taza Ahí dice Sortendo Aquí en un momento Dice Jorjito Ahí dice Ahí dice Ahí la nariz Nomás Me entrecuenció ¿Recuenció? No No es cierto Ahí dice Sortendo Despedida Despedida Hermanita Están muy padres Muchas gracias Gracias Ah no Sí Algo que hayan mandado Para el rock Bueno Antes de empezar Con nuestra posada Hermanitas Vamos a presentar Quien está el día de hoy Por aquí Por supuesto que está La productora Ahorita Ahorita la van a ver Porque ya nos vamos a parar También está el don Alejandro Hola 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 Alejandro Bien bien Muchas gracias También está Vengan 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 Hola Buenas noches Ay Ay Romita Ven Está también Laumás Proba Y Abad Raquel Mi amor Ay Pero Cuesta de trabajo Ojalá Ay Ay Marcos ¿Sí se la creyó? ¿Quién está con nosotros? El del animalón El Chani Hola Hola Buenas noches Aquí estoy Y mi Roque Carvajal Que tú también Te vas a ir viendo Y vamos a empezar Hermanitas La posada Roque saluda Mi amor ¿Dónde está? Aquí Saluda Roque Aquí mi amor Vamos a empezar Con nuestro Hora Pronobis Hermanitas Ya ven ¿Dónde era Pronobis? Pronobis Ah Sí Dijiste Pronobis Tú dijiste Pronobis Bueno Vamos a encender Todas nuestras velitas Por favor Prepárense Chicos Equipo A trabajar Vamos Vamos Este En lugar de cantar No puedo cantar Con mi burrito Sabanero El camino De Belén Me voy a parar Vamos a parar Es que esta no me Así es La de burritos Y yo te contesto Que esto tú no lo vas a Ahorita yo voy a Tú nomás vas a decir Una Pronobis Ya no me vas a decir eso A decir eso Ahorita Vámonos hermanitas Voy a recordar Cuando me dejaron Un regalo Allí en mi casa Ahí estoy diciendo En la tarde Que pasaron Gracias Ahí Ay pues no me vas a pasar Por acá Párense A ver Sállamela Por la cámara Párense Espérate Ay De a ver Párense Espérate Mira que hay más Bueno y que pasa conmigo Que van a ir atrás De mi todo Bueno vete tú Cargando el Ay Yo me voy a ir Doscientos mil veces Están diciendo Que no veo Oye que por cierto El nacimiento Que está bien bonito Es el que me regaló La para cocinarles Ay de veras Oye Está bien bonito Te hubiéramos invitado A para cocinarles No ves que no vive aquí Sí A ver tú puedes estar Agarrando el nacimiento ¿Tienes buena vista? Hey 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 Ernesto Tiene buena vista Y tiene buen brazo Sí Sobre todo No te reen No te reen No te reen Deja Deja Cristi Erexu Por En 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 Iaratsu Ora Prolovis Macari Robin Ora Prolovis Ay, nada más digo yo No, 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 no No va a tener que decir Ay, no, el niño no quiere No le dijeran No le dijeran la ley Ora Prolovis Este niño Salvador Ora Prolovis Niño espiritual Ora Prolovis Prolovis Hijo de María Ora Prolovis Modelo de Cantidad Ora Ora Prolovis Luz de Redención Ora Prolovis Manal De De Ora Prolovis Bravo Brava Rov� ¡Bravo, bravo! ¡Hombre del Cielo! ¡Hospido posada! ¡En el nombre del Cielo! ¡Hospido posada! ¡Pues no puede andar mi esposa amada! ¡Aquí no es mesón! ¡Sigan adelante! ¡Cuando puede andar! ¡Eso te fue! ¡No seas inhumano! ¡No seas inhumano! ¡Tenemos caridad! ¡Que Dios de los Cielos te lo premiará! ¡Mientras tantos peregrinos, peregrinos reciban este rincón! ¡No quiero oro, ni quiero topa! ¡No pierdes el trinón! ¡Porque si no pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y el tiempo se acabó! ¡Ya! ¡Le loco! ¡Hacia el palo, Suzuki! ¡Hacia el palo, cómo no! ¡Vamos a colgar la piñata, hermanita! Mientras nos preparamos, vamos a saludar, Billy Babel. Sí, sí, sí. ¿Quiénes van a hacer los fuertes que van a cargar la piñata? No, pues está muy... ¡El Alex y el Fernan! ¡Alex y Fernan! ¡Cállate, por favor! ¿Dónde? ¿Dónde nos ponemos mientras preparan? ¡Y aquí está el palote! ¡Dice! A ver, vente para acá, Billy. ¿Quién va a ser el primero en pasar a la piñata? Que sea la productora, ¿no? Primero la dama, yo. Sí, tú, tú, productora. Pero sí, cuando vengo, pues lo veo. Sean, tienes hombruga, tienes la original. Ya después seguiré yo. Ay, yo la de la productora voy yo. Ay, nomás no te voy a dar mi papá. A ver. No, ahorita nos vamos a hacer todos los para atrás. ¡Cállate, me encanta! ¡Cállate! ¡Cállate para allá! ¡Mira! ¡Me estás poniendo en la nariz! Sí. ¡Acomódate! ¡No vemos ojos! ¡No me vayas a empezar a marear! Necesito la cadena de Roque para que no me vayas a dar a Roque. ¡No me la aprietes tanto! ¡No me aprietas! ¿Ves o no ves? ¡Pues no! ¿Qué hay? Bueno. A ver, vente Roque. Vamos, vámonos de mortecargo. Vamos. Vamos a ver. Igual si le da el palazo lo arregla. ¿Para dónde me voy? Para acá. Allá atrás, allá atrás. Atrás de la silla. Acá. A ver, ya. Proctora. Ahí, espérate, espérate. No, no, no. Está tramposo. ¿Dónde está? 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el camino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Pierdes el camino! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, dale, dale, dale! ¡Ya le dice una! ¡Ya le dice dos! ¡Ya le dice tres! ¡Y su tiempo se acabó! ¡Ay, por qué esas ganas! ¡Ay, ahorita les doy un palazo! ¡Ay, por qué tú fuera! ¡Ay, no! ¡La va a cerrocer, papá! ¡Ya, por qué, Dios mío! A ver, va la señorita. A ver, a ver, échale. Les voy a explicar cómo va a estar esto en la planeta. Antes de continuar, porque esta ya la iba a romper. ¡Ay, ya está! Pero me... A ver, yo te lo compré. Hermanita, les voy a explicar. Aquí la piñata tiene los regalos. Cuando caigan... ¿Qué andas de miros? No, pues, abriendo. Cuando caigan los regalos, todos los que estamos aquí pueden agarrar un regalo. Uno. Nada de que... O más de abusivito. Nada de que te avientas y todos los que te quepan en la manto. Uno. ¿Ok? Y ahí vamos a descubrir qué tiene... Ay, pero déjame quitarlo. Díjate. ¡Qué leo! No le rompes el cristal. Ay, sí. A ver. Ay, hermanita. Pues nomás me veras tapado. ¿Para qué hacemos tanto show? ¡Girata! Ay, espérate, déjame. Ya no me vayas a desgraciar el otro. ¡No me estás, fiel! ¡Ay, pero está la casa! Ay, productor, Ana, acomódalo. Ay, no te me pasen. Voy a dar vueltas. Te voy a dar muchas vueltas, hermanitas. Gracias. Esta parte del palo sí está bien macizo. ¡Ay, quítate! ¡Ay, quítate! ¡Me estás dando a la noche plena! ¡No están cantando! ¡No me vayas a desgraciar el otro! ¡Nada! ¡No me vayas a desgraciar el otro! ¡No me vayas a desgraciar el otro! ¡Porque sí lo quieres! ¡Este es el otro y el otro! ¡Ya me vayas a desgraciar el otro! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esa niña es tu chula. Dale paleta, su papaya. A tu papaya paleta, ¿verdad? ¿A quién va? ¿Ahora quién va? Ahora sigue. ¿El Omar? ¿El Omar? Sí, sí, sí. Órale, órale. ¿Ahí estás? Sí. A ver. Dale el palo. Den, Filipe, el palo. Ahora, date unas vueltas. Quítate, Rose. ¡Eso! 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 ¡Eso está boticón! ¡Ay, no, no! ¡Órale! Espérame, espérate, espérate, espérate. Ahí voy, ahí voy, me voy, me voy. ¿Dónde está? Porque ya no se puede. ¡Ay, por ahí! Espérame, espérame, espérame. Tóquensela, Filipe. ¡Ay, ahora tóquensela! ¡Ahí, abajo! ¡Ahí! Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste nada, porque eres mi extraño. Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Vieron cómo le pegan, manita? ¡Ay, no, piquí! Ya cayó, por qué, 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 por qué. Ya cayó, ya. ¿No te apretó? No. No, ahí sí. Nada, estás bien guaca. Apretado. Ya, ya ni los dientes. Agázarlo. Cuatro centímetros de placer. ¿Y por qué fue el tino? Era mío. Oye, no le diste vueltas. No, pero es que lo quiero pasar de este lado, porque estamos dando la espalda. Ay, sí, ahí sí. Lo quiere meter a su cuarto. ¿A qué se lo vean bien, manita? A él sí lo acomodaste. Era el galo, porque todavía me encontré a los vapores. Ahí está, espérate, déjame quitar. ¡Sontra! ¡Gordo! ¡Dale, dale, dale! No pierdas el frío. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. ¡Ya le diste un tránsito de este rato! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Es el niño, es el tonto, es el tonto! Es muy, pero muy... Gracias para todos, ¿no? ¡Líquidenlo, que se vaya! ¿Quién sigue? ¡El Fernan! ¿Quién se sube acá? ¡Yo! ¡Yo, Chacito! ¡Este está bien fuerte! ¡Ay, yo voy a dejar el otro! ¡No, ya no haya ni gombo! ¡Pues vete! ¡Eva con el gorro! ¡Eva con el gorro! ¡A ver! Agarra el palo. Primero. No será la primera ni la última, Fernanda. A ver. Falta quién más, el don Alejandro, ¿no? ¡Sí! Dale. ¡Dale, dale, dale! ¡No pATE! ¡No la agarre! ¡Ah, ay! Ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Esa es familia Es muy tonta Es muy tonta Se parece a la Gigi Y es pasiva Sigue Ni una gerenice ni uno tú estás peor que todos don Alejandro ahí viene el don Alejandro ahí ven ahí ven ahí están los ojos don Alejandro no vaya a ser que no esté horcando no vayas a ser muy tosco don Alex tostoporosis acuerda tienes que cuidar los huesitos baby una dos tres, otra, otra cuatro, cuatro, otra son los huesitos secados dale, dale, dale no pierdas agarre y le salgo agarre y le salgo agarre y le salgo mira no la frega ahí está, ahí está, ahí la ahí, ahí, dale ahí, fuerte dale, dale dale la esa niña es muy muy toncita muy toncita muy toncita se parece a doña Rosita ay no los de ustedes no son las piñetas no, no, nunca no, pero si no creo que lo tuyo no son los palos no, no, nada no cayó yo soy la patrona yo la vacío agárralo una cajita puede agarrar cada uno agárrate para acá porque se va a darle en la espalda a la gente ahí va una hay que ir a ahumar luego luego de banda ay no ay tú también escucha aquí ahí va ahí una dos tres bravo a ver a ver a ver ahí ya mira oigan si la desplazamos miren hermanos el Alex agarró cuatro es una agárrenla que quieras es una y cuántas sobraron tres a ver las que sobraron una es de mi roque a verla cuál es de mi roque la azul dámela una es mía y la otra y la otra sobró que era la ¿le abro qué? ay sí ya abrí bueno a ver a ver ya lo sabíamos hacia la cámara ¿dónde estamos? ¿quién va a abrirla primero? yo tú Pili a ver hacia la cámara ¿qué fue tu regalo? a ver a ver ah jale mira miren tinerito en efectivo ¿cuánto? espérate son falsos mil pesos bravo 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Sobviamente! ¡40 pesos! ¿Tú? ¿Un cobrita? No, no te hagas un cobrito. ¡400! ¡400! ¡Qué bonito para las docenas de hoy! ¡Ay! ¡Vengan! ¡Vengan! Se me hace que él fue el que vio, por eso escogió esa. ¿Quién? ¿Yo? No, la rodimos hasta aquí. Nadie vio. ¡A ver! ¡No! ¡Ah! ¡Pájate! ¡Alla en paz! ¿Qué tal? 1500. ¡Bien! ¡Bravo! Hasta ahorita van perdiendo a la productora. ¡Es obligación! ¡A ver, Jaki! Pásate para adelante, si tú ganas mucho, quiere decir que hoy te toca. A ver, creo que ya es un pago por adelantado esto. ¡Jaki! Dice, ¡1, 2! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está allí! ¡20 pesos! ¡Llama la vibra de shock! ¡Ay! Omar, ve que pesas estas cosas. Ay, no, de veras. A ver, Omar, te doy unas cojitas. A ver. Ah, no manche. ¿Qué? Pa' lo de taxi. Pa' taxi en el tronco. A ver. 150. ¿Cuántas dudas? Este es de mi rock, hermanito. Ay, se anota. 10 mil. Yo no lo escogí. Pero me vas a apretar, niño peludo. Yo creo que sí. Mi hijo, ¿dónde estás? ¿Cómo estaría? ¿Cuánto? Ahí está igual. ¡Ah! No me lo agradezco. Ay, Dios mío. No, se todavía estaban rayados. Cualquiera de estos dos, yo no sé en cuál, en cualquiera de estos dos está el bueno. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 eso no se valde. Sí. No, pues, sortéalo, sortéalo. ¿Cómo ya hacemos? ¿Te regreso a tus hijos? ¡Ja, ja, 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 ja. A ver, échale. Voy a sacar, como con Chabelo, miren, no estoy viendo, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja. Ahí va. Está muy marcada, Rous. Ahí va. Vamos a ver. Mejor me lo hubieras depositado. ¡Una verde! ¿Quién es el verde? ¿Omar? ¡Ay, ay, 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 ay! Ven, Omar, pasa al frente Y ahora sí Ay, no se mace, mi amor A ver, Omar, va tú primero A ver, Omar ¿Cuál paso? Ay, manitas A ver, Omar Emocionate, Omar, emocionate Una noche A ver, Omar Ay, mira Uno, dos ¡Ay! Ya hace rato, ¿cuánto fue? Sí, 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 sí Pesos 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 Ya lo tenía Adicionado para el Ya lo cambian La cajita, ahorita deja que la vacíe Aquí está, miren, aquí está Esta es la cajita A ver Ay, no, te durmié, olorate A ver, va No, pues cuando no te toca Ni porque te pongas Dejen de eso Ahorita me voy a comprar un billete de lotería Vamos a ver si no A ver, Filipe A ver A ver Uno Dos Tres Cuatro Dos mil pesotes Y los mil que ya me había ganado Tres mil ¡Bravo! ¡Que los doles! 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 Le cayó como perlas. No, no, siempre corjito amanece uno con suerte. Por menos tú. Y si alguna vez habías ganado. Y tampoco el don Alejandro. Ya nos vamos, hermanitas. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por haberse conectado a todos nuestros canales, por haber estado todo el año tolerándonos y aguantando y echando a hablar hasta cuando teníamos que echar. Muchas gracias, hermanitas. Pásenla bien bonito, disfruten su Navidad, disfruten su Año Nuevo, que el otro año sea mucho mejor para todos. Y que haya muchas saludos, ¿verdad, Pili? Jorjito, es lo que queremos para todos, incluidos nosotros, ¿verdad? También saludos y en todos en su casita. De verdad, ojalá, ojalá este año que viene sea lo mejor para todos en trabajo, en salud, en relación, en todo, en todo, en todo lo que se propongan, que de verdad nos vaya bien a todos. Muchísimas gracias por habernos aguantado un año completito haciendo transmisiones prácticamente ininterrumpidas. Y ustedes saben que enfermos, no enfermos, con gripa, con alergias, como sea, pero ahí estábamos. Gracias, Jorjito. Gracias. Agradezcan a los 10.000 que estuvieron conectados. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias a todos y a todos ustedes. Gracias. Y a nombre de todo, Productora 69, todos juntos les vamos a decir, ¡Feliz Navidad de Caras! ¡Con calma! ¡Y como no pueden faltar las solteras, miren, yo soy así! ¡Va, bye, herbejita! ¡Monten otra vez! ¡Ay! ¡No peor, no! ¡La llevaste con todo y pelo! ¡Ay! ¡Ay, mira,야지, cómo quedé! Y eso que no usaba chuchuluco, no sé. ¡Ay, no, no, no! ¡Adiós, adiós! ¡Ay, gracias! ¡Ya vamos a hacer un saludo! ¡Nosotros les enseñamos nuestra cena! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad de Caras! 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 Gracias por ver el video.